1, 2, 3, 4 ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Renovamos! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Diversión! ¡Oh! ¡Diversión! ¡Nos vamos de parranda! Es Friday night y loco de amor Tan solo estoy buscando un poco de acción Nos vamos todos de juerga Pues vámonos de marcha Nos vamos de parranda A ligar Querías una fiesta Y estás en un guateque La gente se divierte Sin alcohol ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Diversión!